¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en Inazumi Levin Go Street que es 2013 en la Inazumi Levin Championship en la segunda jornada. Y bueno, como habéis visto anterior vez que nos enfrentamos al equipo de Populacho, esta vez me toca enfrentarme al equipo de Deck Spectro, que es este de aquí. Vale, vamos a elegir ahora nuestro equipo, que se encontraba en el slot 2. Sigo enfermo, para que no lo sepa. Y va peor, va peor. Vale, este es el suyo, que la verdad es que no recuerdo ni de qué equipo era el escudo que tiene que hacer. Si alguien está viendo esto, que por favor me lo diga. Aquí está mi equipo. No he cambiado absolutamente nada, aunque si no recuerdo mal, este tenía Doron de portero, lo que pasa es que igual me compensa más que cambie a este. Bueno, igual lo hago luego. A ver, venga. Ahora toca elegir el escenario. Me parece que está todo. Sí, creo que está bien. Todo aleatorio. Y ya está. Comentarita, pues bueno, el Gammon, porque es que el Chester no me gusta mucho. Aunque de todos modos, que yo sepa, ahora mismo no estaréis escuchando el audio. Así que bueno, a ver, ¿qué tal será esta vez? La anterior vez la caiga bastante por el tema de... Bueno, un problemilla que... Y yo no conocía muy bien porque un amigo me comía el coco y es sobre lo de los tiros cargados. Yo siempre pensé que para hacer los tiros... Uy, los tiros cargados, no, los tiros combinados. Yo siempre pensé que tenían que estar los dos cargados para poder hacerlo. Pero al final resulta que no. Con que tengan el IPT necesario, pues bueno, esto lo estoy contando, aunque realmente a vosotros la suda, porque ya lo sabréis. Hay que ir diciendo como si realmente yo... Como si yo fuese un super pro y un super espectro en esto, pero no. Simplemente no lo sabía y ahora pues eso, pues me ayuda bastante, la verdad. Voy a tirar con Zapta. Que está Youth aquí. Por favor, aléjate. Muy bien. El Atriz es aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Y... Venga, vamos. Vale, este como no, ya está cargado, venga. Estrella oscura. No va a marcar, aunque bueno, este es de bosque, pero su tiro es de... Bueno, este es de fuego, pero su tiro es de bosque, pero no creo que lo marque. Y como no, nos hace aquí la super hermano demoníaca se llama esta técnica, ¿no? La hermano, una catastrofía. ¡Lul! ¡Lul! Y Marco. Oh, vale, venga. 1-0. A ver, venga. No me lo esperaba, la verdad, a ver. Vale, este ya nos la para. Eh, 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 apisonadora. Duca. Vale, no. Tiene las esferas luminosas, ¿verdad? Sí. Con esa pedazo de técnica machete imposible, no me jodas, venga. Nos electrifica. Y ahora vamos... ¿A qué tenemos aquí? A ver... ¡Navan! ¡Hijoputa! A ver, ¿quién tenemos aquí para tirar? Voy a tirar ahora con esta. Con Urisma, o como se llame. No sé cómo se llama esta defensa, por favor. No sé cómo se llama. Uy, uy, Alex. A ver, el calvo. Cayús. El sound del otro está ahí ya cargado y me da bastante miedo. De hecho... Aléjate, por favor. Vale, tiro desde aquí. ¡Llamarada atómica! Espero que sea gol. O sea, si con el lastreo oscuro he metido, con esto también. Ya está cargado otra vez. LOL. Venga. ¡Mano de la catastrofía! No sé cómo se llama en japonés. ¡Gol otra vez! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, ya hemos empezado mejor que la anterior vez, eso ya está claro. Vale, ahora está... Saber también está cargado, o sea que ahora voy a tirar suavemente con él. Mira. ¡Hijoputa! Tu cabezazo en tu boca. Vale, ya empiezan aquí los males. ¡No! Y me lo... Me lo quita, qué cabrón. ¡Bueno, el lag! Vale, a ver, nos lo ha quitado. Pero venga, da igual. Acercamos. Venga, se lo quitamos. Vamos a tirar con India. ¡No! ¡Mierda! ¡Hijoputa! Venga, vamos. No, mierda. He hecho el tiro este con efecto. Bueno, da igual. Venga. Acerquémonos. Como marque con India. O sea, venga. Como marque con India, vamos. Me ha caído el puto rey del multiverso cuántico. ¡Cuidado, tú! Meduso, aléjate. ¡Mola Veratrix! ¿Qué tal? ¡Uy, uy, uy! Este... Vale, ya se le ha quitado el cargado. Venga, vamos. ¡Tiremos! ¡Sue tu comando! ¡Seroito! venga por favor marca marca marco de suerte mano de la catastrofía a ver a ver y marco entonces ya está hecho esto no me jodas como puedo marcar con india bueno a ver 3-0 minuto 12 mierda no lo ha rebasado venga a ver witches witches aléjate pero a los dos también venga dos por uno a ver sound no tengo aquí nadie para tirar es que no me apetece tirar con estos que no tengan o sea le saca ventaja afinidad porque este es de aire a ver no está a cerrar tala este carro que hijo puta el cayu a venga vamos a hacer aquí un cubito hielo o no o no te vas a hacer un cubito hielo voy a quitar esto que tener que enseñar a esta tío orden de ataque 0 18 18 un poco un lacho venga aquí no toma a nadie aquí para defender pero que mitad es esta toma por culo no me jodas aquí estoy en modo saiyan venga es decir que lo de la fase furor no sé cómo activarlo o sea se me activa solo o sea como tengo configurado el mando de la play no sé cuando no sé qué botones tengo que darle para que funcione por lo que funciona aleatoriamente no hago porque quiero el otro lado de la vida vamos otro tiro tengo una ampera del número uno marcará seguramente marque seguramente marque mano catastrofía puede ser que más vale 4-0 pero como puede ser que marque todas estas tío algo le tiene que pasar no me jodas bueno pues venga a ver sabier tiene todo el tiro al máximo además no es que aún no ha tirado con este venga fuera de aquí vamos qué hace el tiro con efecto venga se la pasa a velatriz que no tiene tiro para no tiene para hacer nada o sea que venga se la volvemos a pasar a a no que a tu que a tu que quiere pasar a este venga pues venga se lo pasamos a xavier ah no pues venga vuelte no con este cómo está eugenio 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 este tenía campo tarbellino no mierda qué hijo de puta ah no tenía golpe de vacío lol 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 no me lo aceraba te lo he pegado más en el campo tarbellino no me jodas a ver ah vamos oh qué cabrón dónde está vale me hace un tiro de nivel 1 o sea esto lo paro no creo que lo marque no creo que lo parase con un atajo normal pero no así voy a hacer la técnica de nivel 1 chaca bueno no no que para asegurarte por favor además estoy cargado venga panda todo vamos a cenizar el balón y hombre bueno eso está bastante fácil que luego mejor me hacen un triángulo no al final porque creo que tenía el triángulo no me jodas y luego ya me la jodan aunque bueno si no recuerdo mal los tiros no contaban los que marquen el rival si no sólo los que vale no te va a hacer marcar con este a ver tengo alquillar bien cercano me cago en el puto gordo a ver venga a ver india está india ahí india no me jodas tengo que pasar venga vamos eugenio vamos como me pasa aquí a todo el equipo venga no mierda no me jodas falla falla hostia que no quiere hacer un puto tiro combinado el cabrón hijo de puta y que cabrón que tiene este que tiene este como se llama este tiro bueno como esta tiro aire hielo plus mas 14 venga verdad ya lo he parado vale está bastante lejos yo creo que puedo pararlo creo que puedo pararlo venga la técnica de cenizar balón vale venga vale estamos a punto de pasar la primera partida vamos 4-0 a ver witches se pasamos a saber el otro ya debe estar cargado darle no se a que mierda a ver que la quitamos no tu no pásaselo a este que necesito hacer otro como se llama este tiro venga tira desde aqui venga como se llama tío descenso estelar se llama esta técnica descenso estelar descenso estelar toma tiro galaxia en tu boca es como un anuncio de los chicas vibes sabes toda la galaxia el sabor de la galaxia en tu boca venga la mano de la catastrofia otro gol pero como puedo estar marcando tanto no me jodas algo tiene que estar fallando porque estoy marcando demasiado para lo que para lo que le hago osea comparar bueno darren no es el marc de populacho pero no así joder es una técnica tocha la mano demoníaca mierda se han puesto saiyan tengo que alejarlos de todos mierda y se lo pasa al otro pues venga tratamos de aqui un paisaje helado no me acuerdo de la mayoría de las técnicas de Inazuma se ha sido una puta asqueroso no se nada tío lo tengo por el go porque el go lo tomo mas reciente y asi me da tiempo hacer otro tiro tiro 2 tiro 3 tiro hasta aqui con este panorama con este panorama esta igual marco otra vez vamos tía super técnica de jugador de fútbol medicano de los simpson ahhh mi pierna otra vez esta cargado este tío vamos no creo que llegue a desgastarlo porque es que pasan 3 segundos y este ya vuelve a estar con la barrita tope pero aun asi vale la ha parado este si la ha parado esta me flipa bastante a ver paso a hacer ya esto porque ya esta si es que ya esta pasada la primera parte bueno pues 5-0 no esta nada mal la verdad aunque hay que tener en cuenta si si voy 5-0 este tiene a darren ostia el de de con grent teniendo que marcar a grenty ostia tiene que ir ya de 14 no me jodas este creo que este ya no tiene nada osea que voy a cambiar y voy a poner a estos para hacer un tiro combinado sabes a quien digo no? a a diano y a rima a ver no se quien quitar creo que voy a si pongo a diano tengo que poner a esta para que haga el tiro combinado pero es que realmente es que si quito a esta esta no tiene tiro normal tiene el tiro combinado de este es un poco inútil la verdad no no quiero que bueno oscar también tiene tiro de montaña aunque es de nivel 2 bueno así no creo que sirva pues venga vamos a poner a esos dos y ya esta vamos el lag madre mía ariol madre mía el lag está presente el lag está presente se abrirle falta un troncho para marcar esos dos ahí pues tienen que cargarse mierda tío que mal vale tío de nivel 2 tiene el cañón de meteoritos creo que pandora podría bloquearlo pero no así prefiero hacérmelo con granty vamos granty dale la yamita también no lo estoy escuchando en el mando no lo estoy la verdad veamos mandato vale esta ha sido fácil madre mía madre mía a ver donde esta? esta ya esta a punto de caramelo nada van a estar cargado o sea que igual me convendría probarlo con él a ver venga ir cargándote el otro hijo de la grandísima remil perras vale vale venga pensaba que tenía que hacer ya vamos 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 el otro el otro el otro cuidado no que hijo de la remil perras pues venga voy a hacer el no va a funcionar no nada va a funcionar al menos lo he intentado creo que no se la ha quitado o sea que aún podría hacer otra vez el tiro de la flecha cupido vale venga vamos a intentar marcar con esta mierda y viene aquí el gordo a tocar los huevos lo hace aquí la la montaña y ya está ahí explota el multiverso y bueno y quién va a recoger eso yo me pregunto otra vez un tiro otra vez la ventisca eterna yo es que no voy a seguir flipándome aunque si yo llego haciendo los las combustiones de nivel 2 igual se me va a acabar agotando me quedo 82 o sea que se lo puedo hacer este que me consume 40 bueno el vuelve el lag vuélve el lag o sea cortéis de la película el penalti más largo del mundo me recuerdo bastante a eso no sé por qué pues venga pasámosla aquí está sarta el otro indiano indiano hijoputa pues venga hacemos la técnica del campo tervey y no que no lo habéis visto aquí pues venga aquí está cualquier tía tiene de todo tiene técnica de tiro tiene técnica de regate y encima de bastante buen nivel es bastante buena en este juego y en el anterior también o sea en el crono en el crono stone también es muy buena jugadora que se puede reconvertir pero vamos a ver venga nivel 2 nivel 3 ¿dónde coño está Aitor? pero venga vamos este ya se ha cargado otra vez descenso estelar glas de sabor en tu boca y... marcaremos seguramente marcaremos o no igual le vuelvan tan achetada como le pasó a Marke la otra vez y empiezo a parármelas todas porque tiene todo mucho sentido vale no no está marcado este ya lo hemos marcado madre mía por favor este partido está saliendo bastante mejor que la otra vez yo la próxima vez no voy a decir eso seguramente madre mía madre mía se la quitamos y ahora vamos a tirar con Witch con Witch no con esta otra vez si me dejan claro seguramente aquí todavía este cargado podría intentar también hacer los tiros de... los tiros sin... ¿cómo se llama? los tiros de puertas sin... marcar sin técnicas coño lo estuve practicando además antes de... de empezar esto contra el ogro y sí que me... me salió una vez pero uy uy que miedo me da el gordo ahí detrás que puede bloquear también los tiros o sea con mucho ojito estuve practicando los tiros con el ogro y a decir la verdad me salió un par de ellos pero sí sin saber cómo funciona el truco tengo que pedirle ayuda al Sinitetra a verme su vídeo para ver cómo lo hago a ver funciona la parado esta vez o sea el B no tiene sentido la anterior vez sí que me ha marcado gol y esta vez no Brim ya está cargado o sea podría intentar... no me jodas que sea... ah se le ha caotado qué puta mierda otra vez otro cañón de meteoritos oye a lo tonto esta gente me está desgastando al portero pero vamos o sea mucho ojito mucho ojito con esto ya de haberse cargado un poquito más sí está cargado o sea que venga voy a hacer esto porque es gratis it's free pandato en tu boca no sé si se monte así pero yo digo ¡PANDATO! bueno vosotros no lo oiréis pero dice eso qué coño por qué por qué bordea el balón este tío vamos a hacer el tiro con Dian ¿Dónde está Dian? te quiero estar aquí en el lateral porque lo sustituí por este uy 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 vale este ya está este ya están hechos venga vamos a acercarnos un poco más aquí tiro tío desde aquí que el otro me está mucho miedo me está mucho miedo que se está acercando peligrosamente venga disparo cósmico esta técnica me encanta por favor míalo que épico el cilindro galáctico oye este no se cansa tío está todo el rato haciendo la mano demoníaca por favor no se cansa y la para o sea pero qué coño está pasando aquí no tiene sentido esto es el mundo al revés o sea vale este ya está venga bailón ese sí que no quiero quemar que por favor bueno pues me la quita pero ya no puedo hacer tiro por hijo puta venga super sónico si mamá no pues venga ti 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 se lo va a pasar al otro pero vamos bueno otra vez el tiro ya no todo va a hacer o sea me han desgastado el portero no entiendo por qué o sea no entiendo por qué se me ha cansado este míralo me queda 64 voy a hacer otra vez la técnica de este y yo no voy a hacer nada y el otro barren está ahí dando guerra todo el rato me cago en deck y ya sabéis venga vamos otra vez y ves ya no tiene nada o sea sólo puedo hijo de la remil perras bueno a ver qué sé quiero pasar a esta neurioca o como neurisma como se llame esta a ver hay que acercarse tenemos bastante camino por recorrer pero o sea que a ver a ver gata si sprint sprint mierda madre mía que ha pasado aquí madre mía super saiyamo de lo ves le doy siempre aleatorio o sea no lo hago porque yo quiero el otro está sumamente cargado del well aléjate por favor aléjate vamos llamar a la atómica marca marca el otro también el otro cuidadito que es que no me da me da mucho miedo que se ponga la defensa detrás del portero eh vale gol 7-0 este partido está siendo bastante mejor porque igual suavemente haya perdido pero aun así pues mira yo estoy bastante satisfecho con el resultado ya vuelve aquí el lag o que xavier está cargado otra vez venga vamos tío tengo que tirar aquí solo con las técnicas de fuego porque es que es lo único con lo que realmente se puede tirar me cago la hostia que no voy a hacer la aurora va a hacer la aurora esta de aquí que cojones tío vale ya me ha marcado un gol que pena quería hacerme un partido perfecto y al final nada big band es esto esto es big band joder no pasa no puedo hacer nada mía pfff ah no pero está cargado venga le doy al fuego pero vamos 300.000 veces no creo que marque no creo que apare pero así hay que intentarlo vamos granty granty no 7-1 tío con lo bien que estaba quedando bonito va el curriculum y al final na na vamos a tirar con esta vamos a seguir tirando tengo que acercarme tengo que acercarme no se porque he hecho esta manía de de tirar con india pero acercándome por el medio por los laterales no un fetiche que tengo el tema de que es una puta enana uy vale la confundí es que siempre me asusto con estos con estos delantes que tengo porque los confundo como si fueran los rivales porque encima del uniforme que tenemos es bastante similar o sea el 3 azul y el que lleva de nazuma a japón también o sea no me digáis que no me puedo confundir con esta tiramos tiramos otra vez es que no se cansa no se cansa este por qué no se cansa no entiendo malo en la catastrofía y ahora la marca me estoy flipando ya mucho eh venga vamos a chuparla una habitación que creo que no la habéis visto en todo el partido o sea la anterior la estuve haciendo todo el tiempo y aquí no he hecho nada vaya un gallo eh que hijo de arremil perras va por culo y se la coge el otro falta me estas tocando los huevos bueno que piensatelo no piensatelo bien no me jodas por favor quede en ti quede en ti por favor por estarte cargado que el partido haya acabado ya vale tiene para hacer la normal ahora si vamos a darle fuego fuego vamos vamos perfecto bueno pues esta es la prórroga no vamos a hacer ya nada no se acabo si se acabo ya pues nada pues nada gente 7-1 la verdad es que no ha estado tan mal eh lo más probable es que haya perdido porque mira el que tiene que marcar a Karen o sea ahí Gren vamos cualquiera se lo pasa por la polla lo marca aquí como quien mea pero así oye yo estoy bastante satisfecho con el resultado y bueno hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima como ya sabéis dejaré el link del vídeo de Dek en la descripción junto al resto de participantes que participan valga más redundancia en la INA 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 ZUMA 11 Champions nada más nos vemos en la próxima mira adiós